Hola amigos, no sabéis la alegría que me produce continuar aquí, en esta tierra. Y es que es tal la cantidad de bodegas, viñedos y personajes que esta denominación esconde, que os tendréis que ir acostumbrando a verme por aquí, en la tierra del vino, en La Rioja. En los anteriores episodios, intenté transmitiros una visión global de la denominación, de sus características y sus zonas. También os sumergí en una máquina del tiempo que nos mostró el origen de La Rioja moderna y su relación con burdeos. Hoy os propongo otro tipo de viaje. Porque comenzaremos en el presente, escuchando lo que los consumidores tienen que decir sobre el vino riojano y sobre sus preferencias. Y daremos un pequeño salto al futuro, porque veremos algunas técnicas revolucionarias, que quizás marquen el devenir de algunos de los vinos de aquí. Pero es que además, nos teletransportaremos para ver dos momentos claves del año en una misma bodega, el verano y la vendimia. Os espera un episodio trepidante. Acompañadme a este viaje al presente y al futuro de Rioja.